Esto sin duda alguna y eso me encanta, que tengamos temas de que hablar y que podamos hacerlo. Eso es lo más importante. Ayer lo puse y la gente estaba muy encendida, gusanos, hijos de puta, sinvergüenza, comer mierda, todas esas cosas. Yo lo voy a decir porque yo quiero que pierda el chocolatito, como también quiero que pierda, por ejemplo, un luchador cubano que es histórico, que tiene argumentos para ser el mejor, no solo el mejor luchador, sino el mejor atleta olímpico de la historia, que es Mijair López, que tiene cuatro medallas de oro en lucha greco-romana. Cada vez que yo veo al chocolatito Román González que sube al ring, y esta es mi opinión, claro está, y quiero intercambiar con todos ustedes, con el cartel de Frente Sandinista de Liberación Nacional, a mí me causa mucho dolor sabiendo la dictadura que hay en Nicaragua y que los nicaragüenses no pueden hacer eso en Nicaragua. Un nicaragüense en Nicaragua no puede salir con un cartel en contra de Ortega porque o va preso o lo matan o tiene que irse del país. No lo puede hacer. Yo no veo esto como un tema de política, política, partidos, partidos, euro. Yo veo esto como un tema de dictadura y democracia. Aquí tú puedes ser demócrata, puedes ser independiente, puedes ser republicano, pero todos podemos ser lo que queremos sin que nos estén reprimiendo. En Nicaragua, en Cuba, en Venezuela no puede ser así. Para empezar a tirar el tema con el chocolate, que además el chocolate es mejor boxeador que el Rey Martínez. El chocolate probablemente termine su carrera siendo mejor boxeador que el Rey Martínez. El chocolate termine su carrera siendo uno de los mejores probablemente. Dame un minutico, un minutico. Siguiendo uno de los mejores en la historia. A mí me molesta muchísimo, señoras y señores, me molesta muchísimo. Estén apoyando a una dictadura. Eso a mí me duele muchísimo y me molesta. Entonces, viendo yo de Cuba, si yo me quedara callado, señoras y señores, si yo no dijera lo que pienso, yo sería cómplice de esa dictadura. Entonces, viendo yo en Estados Unidos al chocolatito ganar dólares en el imperio con una camiseta del FSLR y apoyando a Daniel Ortega, a mí me causa un problema moral y un dilema moral. Óyeme, que me estaba llamando jefe grande, pero que muy grande. Me causa un problema moral muy grande y es por eso que lo expreso. Y es por eso, a la misma vez que les digo, no es un tema político de que este partido y el otro. No, no, no. Lo que pasa es que en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, los que no están de acuerdo con ese sistema no pueden expresarse. Entonces, él está apoyando una dictadura y él es responsable de lo que está haciendo, señoras y señores. Para empezar a tirar el tema, Ebro, de una manera civilizada, como siempre hacemos. Y repito, yo quiero que pierda Román o la dicto a ver, yo te doy mi opinión. Yo quiero que pierda el sandinismo, pero que Román gane o pierda en base a su habilidad. Yo no sé si se puede entender bien esto. Yo odio, odio profundamente lo que representa Daniel Ortega. Odio profundamente un régimen tiránico que oprime las libertades de su pueblo, como el régimen tiránico que oprime las libertades en nuestra tierra. Dicho esto, y siento que Román González es un tipo que se ha beneficiado, lo que me cuentan, se ha beneficiado mucho de esta cercanía al gobierno. Pero quiero deslindar desde el momento en que suena la campana, desde el momento en que suena la campana, quiero deslindar todas las bajezas esas que han permitido que él haya estado aquí. Y quiero ver la pelea por la pelea, no pensando es profesamente que quiero que él pierda el combate. Si lo gana bien, si lo pierde bien, todo está en base a su habilidad. Sí creo, porque una cosa, una cosa es ir con tu bandera, con tu bandera y decir viva Nicaragua, viva mi país, viva mi tierra. Eso lo puede hacer cualquiera. Otra otra cosa es cuando tú tomas una un partido. Porque yo digo, caramba, no debiera pelear Román González para todos los nicaragüenses. No debiera Román González decir viva Nicaragua de una forma unificada y no salir con una. Porque una cosa es la bandera de Nicaragua y otra cosa es la bandera del Frente Sandinista. Yo creo que eso sí debe estar prohibido, prohibido. Una vez yo me acuerdo que Juan Manuel Márquez subió con un calzoncillo del PRI y yo recuerdo que estaba, hablé con varios mexicanos y me decían, mira, yo soy del PRI, pero eso está mal. Está mal porque hay otros partidos. De alguna forma tú estás diciendo yo peleo para la gente de este partido y está mal, está mal. Esto es algo que debiera ser neutralizado desde un principio. Óyame, usted puede hacer una declaración, usted, pero un símbolo ya es una cosa muy diferente. Pero yo no sé si se puede deslindar esto. Odio profundamente lo que representa Román González desde el punto de vista ideológico y político. Pero trato de no, cuando él suba el ring y suena la campana y quedan atrás los símbolos y quedan atrás todas las cosas. O sea, no tengo preferencia por ninguno. Quiero ver la pelea por lo que es. Quiero y ya después, ya después, cuando termine la pelea, si él quiere su tontería y su cosa y subir. Bueno, eso sí está muy mal. Eso no, eso es una cosa que a mí me. Me encoleriza, me molesta y creo que cuando el otro guerrero no está en esas cosas y este está totalmente en eso, pues me parece muy mal. Y es muy diferente, muy diferente a lo que hizo Jordén y Jugás, porque Jordén y Jugás lo hace desde la posición del impotente. Jordén y Jugás lo hace desde la posición del que no puede. Y cuando Jordén y Jugás sube con la bandera cubana, la bandera cubana y dice esto es padre y vida, yo creo que está alzando la voz por aquellos que no pueden alzar la voz. Cuando Román. Esa es la diferencia. Claro, esa es la diferencia. Y y Jugás no está diciendo igual que yo. Jugás lo que está diciendo es ojalá tengamos la oportunidad de pensar y no ir presos. Por ejemplo, en Cuba ahora mismo se acaba de reconocer la dictadura de Ebro. Casi 800 gente. Ellos reconocen 800 personas que están presos por manifestarse. De eso son decenas de menores de edad. En Nicaragua hace hace un tiempo, antes de estas elecciones, mataban a los muchachos de la universidad, se metieron a la universidad, los mataban en las calles, en Venezuela, ni hablar. Entonces yo creo que cuando un atleta, cuando un atleta se expresa, creo que hay que diferenciar y tenerlo claro de cómo se puede hacer libremente. Y los que no tienen voz no lo pueden hacer. Yo creo que esa es la diferencia y por eso a mí me molesta tanto. Ahora y no estoy criticando esa camiseta. Ahora no estoy criticando el hecho de que tú es profesamente que era que él pierda su pelea. Es tu forma de ver la acción ya deportiva. Yo te digo. Vuelvo y repito, es un desprecio grande por todo eso. Pero una vez que suena la campana, trato de ser lo más neutral posible. Y en este caso, en este caso, trato de disfrutar la pelea, porque así como disfruté muchísimo la segunda pelea de Román contra Gallo Estrada, pienso que esta pelea también va a ser una pelea que marcará, marcará mucho, porque yo no tengo una bola mágica ni estoy diciendo que va a ganar Rey Martínez. Pero siento que Rey Martínez entiende la oportunidad, entiende el momento, entiende lo que se le ha puesto en las manos como vehículo para impulsarlo en su carrera, para darlo a conocer mundialmente y sobre todo para dejar un legado. Porque al final, al final, y de eso vamos a estar hablando mañana. Por ejemplo, por ejemplo, Nacho Beritaín decía que Canelo no tiene una pelea. Eduardo, eso es un tema que quiero mañana analizarlo contigo. Nacho Beritaín decía que Canelo no tiene una pelea por la cual lo vamos a recordar. No tiene una pelea, como se dice en inglés, un signature fight. En algún momento, esa primera pelea de Gallo Estrada y Román fue el signature fight de Gallo Estrada. Lo podrá hacer para Rey Martínez ahora, el 5 de marzo. Yo creo que él entiende eso y creo que eso lo va a impulsar a pelear con el doble de motivación. Y lo peor que puede hacer Román González es bajar la guardia y decir este no es el Cabo Estrada. Esto es otra cosa, esto es más chiquito. Este es un hombre que viene subiendo. Si Román González se confía contra Rey Martínez, puede llevar su susto. Por cierto, dice Hazel Flores, si Dios siendo grande y omnipotente nos dio el libro albedrío para pensar como queremos. ¿Quiénes son ustedes, pequeños insectos, para exigir que Román piense igual a ustedes? Déjame responderte, porque dices una tontería. Aquí en mi caso yo no he dicho que Román piense igual que yo. Yo lo que pienso es que yo quisiera que los nicaragüenses, como los cubanos y los venezolanos, pudieran pensar sin temor a represalias. Yo no quiero que Román piense igual que yo. A mí no me interesa que Jorge Ebro, con el que trabajo todos los días, piense igual que yo. Me es totalmente diferente, ni le pregunto a Ebro lo que piensa. Me es totalmente indiferente. Pero la realidad es que no hay posibilidades para todos. Y eso tenemos, señoras y señores, que entenderlo. Eso tenemos que entenderlo. Dice Miguel Alemán, el sandinismo rescató a Alexis de la droga y se volvió de voto Ortega y alcalde de Managua por el Frente Sandinista. Y probablemente lo mataron también, porque el suicidio vino con la mano que no era. Eso no lo sabemos. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando de boxeo. Simplemente explicar por qué yo tengo mi manera de pensar. Porque Ebro tiene la de él y la podemos discutir aquí sin ningún problema, señoras y señores. Desde Arabia Saudita, Ebro, nos está saludando Carlos Arana. Dice que ahora sí nos puede ver en vivo. Dice no descarten a Martínez, mexicano, y eso se trae en la sangre. Pero a la misma vez, el Chocolatito es como si fuera un guerrero mexicano, porque el Chocolatito ha estado en tantas batallas en Ebro que el Chocolatito es una locura como boxeador. Yo te puedo decir, Eduardo. El Chocolatito es una locura como boxeador. Yo te puedo decir, Eduardo, que Chocolatito ha hecho más de seis campamentos en México. Más de seis campamentos en México. Estamos hablando que ha estado entre ocho o nueve semanas para cada campamento. ¿Qué nos puede saber Román González de México? ¿Qué nos puede saber de la cultura mexicana, de cómo boxea el mexicano, de cómo se vive en México? Porque él no hace campamento en Nicaragua. Él lo hace en México, con sus entrenadores de toda la vida. Y creo que esto es algo muy importante porque él no va como un extraño. Va como alguien de sentido propio de ese pueblo y de los guerreros de ese pueblo. Y el hecho de haber enfrentado a 21 mexicanos y haber vencido a 20 de ellos y que esa única derrota es una derrota bastante polémica, vamos a decirlo así. O bastante cerrada, que pudo ir para cualquier lado y punto, y que debió ganarla. Exactamente. Eso dice mucho de que aquí no hay ni miedo escénico, ni desconocimiento, ni subestimación. Todo lo contrario. Yo creo que el factor, el factor más importante a analizar en el tema de Román González es el factor edad. El factor edad porque es algo invisible. El switch del profe. Claro. Es algo invisible, es algo que no se nota. Es algo que sucede así de pronto, sin avisar. Y porque hay personas que vienen en declive, en declive, en declive, y tú dices, caramba. Pero en el caso de Román González, ese declive no se vio en la última pelea contra Gallo Estrada. ¿Se verá ahora contra Rey Martínez? Es realmente para pensar. Creo que podría ser justo también, Ebro. Una vez más está siendo injusto, ya estamos hablando de boxeo. Dice Poinsuolet. Oárez le ganó a Román, de eso no hablan probablemente también. Y el Gallo probablemente ganó la primera pelea en el 2008 con Román, en 108 libras. No, a ver, a ver, yo sí creo, yo sí creo, y la de Cuara fue bien peleada, bien peleada. El príncipe Cuara, que también, ese es uno que estuvo tan cerca de ganar a Gallito, tan cerca, tan cerca. Lo tuvo noqueado, Eduardo. Lo tuvo noqueado y no pudo rematarlo. ¿No es que hay Gallito? A Gallito, en la última pelea. Yo te digo, a Román González le robaron la primera pelea contra un bisay. Se la robaron. Yo creo que la diferencia es la primera, la primera. La segunda fue nocao de Rubín Sáenz, la segunda no puede ser, ¿entiendes? Eh, bro. Robo, tú usas robo, tú te has vuelto un inspector. No, a ver, yo creo que no hubo robo en la segunda con el Gallo, pero aquí yo sí creo que Román sacó algo más de diferencia contra Rubín Sáenz. ¡No! No.